un saludo tengan todos como siempre te digo espero que estés pasando un excelente fin de semana que traemos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca del julio gurriel señores julie gurriel que al parecer coronó para esta temporada 2024 arriba abajo triple a grandes ligas pero por uno en esta temporada 2024 también entre otras noticias donde los cubanos señores en las menores la están reventando que digo reventando están acaballando las menores como te pudiera decir recuerda que mi nombre es 16 esto es el combo deportes yo no me demoro más ni te demoro más tú sabes ya comenzamos ah 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 comenzando comenzando con la noticia del julio urriel ustedes saben que se ha especulado muchísimo pero muchísimo a dónde iría jugar el julio urriel esta temporada que sea méxico que sea los díaz bombas de arizona porque está lourdes urriel jr que si los marlins rescatarían a julia que urriel de nuevo o que si los astros de houston equipo que está bastante down esta temporada que por cierto siguen down y siguen y siguen de mal en peor señores el julio urriel ya fue llamado por un equipo y no fue en ninguno de los equipos que te mencioné anteriormente te voy a empezar a leer la nota para que entiendas finalmente el veterano sluber cubano julio urriel señores cerró un acuerdo con la novena de los bravos de atlanta según fuentes el campeón de la serie mundial con los astros de houston y es miembro de los miami marlin hasta el 2023 dejó grandiosos números en su andar de ocho temporadas a pesar de no haber gozado de un contrato en la offseason nunca se desenfocó en los entrenamientos siendo parte del equipo de la fec cuba para estar a tono con lo que vendría en los últimos días se anunció que julio urriel había cambiado de agente siendo jim mato su nuevo representante según informaciones del corresponsal cubano francis romeros a través de su cuenta social x a todos les digo cuando quieras saber algo potencialmente que sea verdadero lleguese a las cuentas de instagram del cubano periodista francis romero señores que es lo más real que hasta ahora al menos a mí me ha resultado como te decía julio urriel que firmó nuevo contrato con mlb o con equipo de mlb para el 2024 el propio periodista notificó este sábado 13 de abril en horas de la tarde que el bateador de 39 años de edad finalmente pactó con una organización de la mayor libre y azul atlanta bravos y el infiel del cubano julio urriel están de acuerdo en un trato según las fuentes puntualizó y detalló también que el acuerdo es de ligas menores es de ligas menores puesto que debería ser asignado un tiempo por triple a con el conjunto de wine strippers de los bravos de atlanta la piña como también se le conoce al campeón debate 2021 le agregaría profundidad al equipo que cuenta con una amplia experiencia como primera base de setecientos ochenta y siete partidos posición que compartiría con más orson maros son señores que fue uno de los grandes de la temporada pasada en cuanto a batacazo de vuelta completa un jugador todo completo cuando se refiere a batacazos de largometraje en momentos de descanso y como bateador designado lugar donde es regular marcelo zuna jugando en el estadio truce un par la que sería su nueva casa el cubano posee números extraordinarios estableció una línea ofensiva de 3 33 con 368 y 500 con cuatro extra bases tres dobles y un batacazo de vuelta completa y ocho carreras impulsada y tres anotadas el resultado de dos inatrapables en ocho partidos de por vida creo que esto es una excelente pero excelente noticia para el cubano julio urriel que va a poder seguir poniendo números recuerde que está cerca de los 100 batacazo de vuelta completa está cerca de varias marcas redonda en mlb y va a poder seguir poniendo números mientras vamos a estar claros mientras que haga todas las cosas correspondientes haga todo lo que se debe 100% que le salga en las ligas menores porque primeramente va a haber acción en la organización de los grados de atlanta pero en liga menor recuerden ustedes que es un contrato de liga menor no de mlb pero estoy seguro que los grados de atlanta le van a dar el chance y la posibilidad de que suba y que demuestre su calidad mientras él primeramente demuestra abajo que aún tiene herramientas para imponerse en el mejor béisbol del mundo porque estoy seguro estoy seguro que él estuvo a tono estuvo a tono yo te traje por aquí te venía trayendo casi todos los días o todas las semanas algún artículo de julio urriel entrenando siguiendo preparándose más y más con más fortaleza como si ya hubiera estado afirmado te dije que dentro de poco vendría alguna firma porque los fatíes señores los fatíes estaba seguro 100% que el cubano iba a firmar sí o sí nunca pretendió julio que muriel abandonar la liga americana ni la liga nacional o la mlb como se dice y salirse a ir a buscar trabajo en otras tierras como en asia como en el caribe no señores él siempre pretendió buscar un contrato siempre lo dijo lo dijo también su hermano junio es que burriel y esto fue lo que acordaron esto fue lo que acordaron enhorabuena para él muchas felicidades y esperamos y espero también que lo pueda disfrutar y que pueda dar los logros que todos queremos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!